Más que un nuevo presidente, o un nuevo partido o una nueva ideología, durante los próximos seis años, lo que este país requiere es que, a partir de hoy, sus ciudadanos se preocupen, y ocupen de formar un buen criterio que los lleve a tomar buenas decisiones. Se vale soñar y creer que aún hay instancias que salvaguardan la voluntad del pueblo expresada en las urnas y no la voluntad del grupo de mandatarios que hoy pretenden manipular a su pueblo, mandante, e imponer, a la vieja usanza, con conocidas artimañas, a sus sucesores en los cargos públicos. Este agravio a la democracia, vía la manipulación, el miedo, el gasto dispendioso, la compra de votos de la gente pobre, de consumarse, se pagará muy caro en el 2018. Hoy en México los pobres son más pobres, aunque estadísticas con metodologías cuestionadas por la propia OCDE, digan lo contrario. Hay más impunidad que en el porfiriato. Ya también se mata en caliente. Ya también se gobierna en acuerdo y en consulta con los ricos. Un grupo social dedicado a organizarse para vivir de la política, con mucha pobreza cultural, intelectual, profesional, y ahora estrenando prácticas fascistas, se mantiene aferrado al poder. En su ignorancia, están rematando el patrimonio público de la nación por unas cuantas monedas, y por un falso y efímero reconocimiento de otros gobiernos del planeta. Todo un dispendio propagandístico que hoy corrompe a la nación, que descalifica y lincha desde la tribuna o el micrófono, ha servido para hacer en México lo que se afirma Rusia hizo en Estados Unidos e intentó hacer en Francia. Manipular con información falsa, con miedo, a las clases medias, para inducir su voto y lograr el poder. Con los pobres, como en subasta pública, les han sobrado medios para influir, como siempre, en su voluntad electoral. Esa pobreza e ignorancia popular que mantiene a este grupo social, el PRIAN, en el poder político en México, tarde o temprano, como en la segunda década del siglo pasado, se revertirá de nuevo, en masa incontenible, contra los sátrapas de hoy. Nuestras instituciones deben dar respuesta creíble, verificable y confiable, de los resultados electorales de México. Que fuente o de Juna, el pueblo inspiración de Lope de Vega, no cobre vida en México. México ya estaba alcanzado, en un proceso gradual de diáspora creciente iniciado en 1994. No prendamos la mecha que falta para el estallido social. No dejes que los medios, las propuestas maravillosas, la cara o los títulos académicos de un candidato, te impresionen y guíen tu voto, pues nada de esto te garantiza que estés votando precisamente por una persona que actúe conforme a tus intereses, ni mucho menos te asegura que dicha persona sea ética, o que actúe obedeciendo a sus propias ideas. En México no estamos actos para equivocarnos abruptamente una vez más. No estamos para encasillarnos en un mismo partido, o en un mismo candidato. Hemos de demostrar que vale la pena tener voz y voto, que no olvidamos, que podemos merecer un gobierno mejor, que nos denominamos partidarios de la democracia porque la ejercemos, y eso no se va a lograr si seguimos dando pie a las mismas costumbres. No vendas, no comprometas, no adelantes tu voto. Piensa, pregunta, infórmate.